En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadoras de diferentes sectores destacaron la importancia que las autoridades ratifiquen el convenio 190 de la OIT. Se estima que en Nicaragua hasta en un 80% se han disminuido el acoso y violencia en las empresas. Nosotros pedimos a lo que es al gobierno su ratificación y su recomendación 206. Trae muchos beneficios porque es un convenio, es una herramienta internacional que vamos a usar más las mujeres porque somos las más perjudicadas en la fábrica, en donde cero tolerancia a la violencia y el acoso. Hoy se vive menos en las empresas que están sindicalizadas. Yo diría que se ha reducido en un 80%. Las denuncias se han hecho conforme la violencia. Viene en dependencia de qué tipo de violencia está recibiendo el trabajador. Entonces nosotros le damos seguimiento, ya sea en oficina de recursos humanos o al Ministerio del Trabajo. Si bien todos sabemos, nosotros tenemos la ley 779, pero tiene varios huecos que el convenio 190 rellena todos esos huecos que tiene nuestra ley 779. Y recordemos que esta ley solamente protege a las mujeres y el convenio 190 nos protege a todos, tanto hombres como mujeres, en todo el ámbito laboral, en todos los tiempos. En los tiempos de descanso, en los tiempos de almuerzo, en los tiempos de trayecto, en los tiempos trabajando. Así es que el convenio 190 llena todo, todo, todo. Hemos trabajado en campaña. Hemos elaborado brochures para que los trabajadores estén informados, más que todas las trabajadoras. Y si hay alguna denuncia, tener acompañamiento, que es bien importante para la mujer, el acompañamiento del sindicato para cualquier denuncia que haya, ya tanto sea en recursos humanos o fuera a las leyes, las policías. Sin embargo, destacaron los esfuerzos que se han venido obteniendo en temas de derecho. La mujer luchadora, la mujer que día a día está creando nuevas cosas, por ejemplo, las mujeres emprendedoras están ayudando a su familia a salir adelante. Muchas mujeres emprendedoras están en ese rango, o sea, la mujer se ha puesto siempre a la cabeza de todas las necesidades más sentidas de su familia y de la nación. El convenio reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Noticias 12, Darlen Tellez.